Bueno, para cancelar el pasaje a París Sí, ya, ya, ahora, así como está el resultado, no voy a París, boludo Y qué voy a ver, boludo, el Real Madrid y el Liverpool Me chupa bien la pija, uy, perdón Se me fue la... Perdón, perdón Se me fue todo, perdón Mala, mala tuya Mala, mala mía ahí, la concha, la lo... Me olvidé que estoy en este, boludo